Rocío, rocío, reina de la sevillana Desde niña te he cantado y cantando te he rezao Blanca paloma huelbana, rocío, rocío, reina de la sevillana Mi pueblo entero te canta y se rompe la garganta Blanca paloma temprana, rocío, rocío, reina de la sevillana Mi corazón aflío, solo se alegra Dios mío El lunes verte a la cara cuando te canto, rocío, reina de la sevillana Rocío, rocío, lucero de mi mañana Ya mi padre me subía, el lunes día amanecía Pa' ver de cerca tu cara, rocío, rocío, lucero de mi mañana Y al roce de tus varales se curaban todos mis males Con tu aura alma alumbraba, rocío, rocío, cerro de mi mañana Mi corazón aflío, solo se alegra Dios mío El lunes verte a la cara cuando te canto, rocío, reina de la sevillana Rocío, rocío, señora de la rocina Qué suerte aquel casado, que un buen día te encontró En el tronco de una encina, rocío, rocío, señora de la rocina El coto entero cruzó y a su pueblo te llevó Pero volviste a la encina, rocío, rocío, señora de la rocina Mi corazón aflío, solo se alegra Dios mío El lunes verte a la cara cuando te canto, rocío, reina de la sevillana Rocío, rocío, planta madre mar y me guía Por caminos y carcines, de los lejanos confines Vienen a verte mis reinas, rocío, rocío, planta madre mar y me guía Y cantan aún sin pecado, que con tu rostro grabado Está guiando a las carretas, rocío, rocío, planta madre mar y me guía Mi corazón aflío, solo se alegra Dios mío El lunes verte a la cara cuando te canto, rocío, reina de la sevillana